Mira como corre Pela, es que le he dicho a Pela, es que voy a grabar, desaparece del plano Y el tío ha ido ahí atrás a esconderse Madre mía Bueno, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien Aquí San Juan al aparato, listo para correr un poquito en el retiro Y luego, atención, que nos vamos a conocer un chef Que además es mega fucking Iron Man Venga, un poco de dron en Madrid Y nos vamos a ir Mira tú, este lindazo de plano artístico aquí entre las hojas Bueno, señores, ya tenemos el running listo Y diréis, hostia, qué dron más guapo que ha hecho Horacio No, no, esto lo hemos robado del canal de Maxim Maxim, tenéis el link de su canal aquí abajo Porque a Horacio le tenemos en la Panda Ride Chavalote, dándole caña al desierto A los pandas y a lo que le gusta Al polvo y a todas estas cosas ¿Qué pasa familia? Aquí Horacio usa el aparato Retransmitiendo desde el desierto del Sáhara En medio de Marocos Estamos en la Panda Ride Una carrera de 300 pandas que son auténtica locura, chicos A ver, no os puedo explicar el contraste Qué significa de repente pasar de Nueva York A estar aquí Cómo estar en medio de todo y de repente en medio de la nada Así que disfrutad la sensación, chicos Así que nada, os dejo aquí Pela, por cierto, Pela Rubén, Carlas, por favor, controlmela O pie, que si no San Juan me la descontrola Apa, familia, San Juan Ya te echo de menos, hermano Venga, estos últimos metritos corriendo Horacius, no te preocupes, todo controlado Pues venga, señores Duchita, taxi y el chef Ironman Vamos para allá Pasa, pasa, por favor Apa, Ralu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Venga Y tú venme como que me vienes de ahí Y ya verás que yo ya empiezo directamente Vale, perfecto Y a partir de aquí ya es todo natural Lo único pactado es hasta aquí Adelante ¡Hombre! ¿Qué pasa, Valentín? ¿Cómo estamos? Cachila más salada, ¿qué tal? Esto ha quedado, la mar de natural Y llevamos media hora diciendo Venga, 3, 2, 1, que salga un recho Hemos cortado la calle Tenemos producción de todo Y al final, ¿sabes lo peor? Que se me ha olvidado ir a la peluquería Mi cachila más salada No, ¿qué dices? Tanta producción, tanto planificado Y no ve la pelu Mira, yo la última vez que le vi Le vi con melena Y mira, espera Para que veáis que esto es todo natural Tenemos ahí a Pela con el contraplano Pela Uno con tanto pela Y el otro sin nada de pelo ¿Qué vamos a hacer? Además lo de mi pelo Te digo una cosa, Valentín Es curioso lo de mi pelo De pequeño era rubito con tirabuzones ¿Qué dices? Luego castaño Y ahora brillante Bueno Mira, así vas teniendo un poco de todo ¿A que sí? No te vas a quejar Venga, vamos para arriba Venga, vamos, tío Mira, y ahora me vas a contar Que tú, aparte de Ironman Aparte de 24 horas haciendo deporte Aparte de haber nadado con Gómez Noia O con Eneco Llanos Ah, eso es un lujo Eso es terrible Es terrible Pues el lujo es nuestro Porque por aquí, por donde nos llevas ahora Cuéntanos, cuéntanos ¿Qué ha pasado por aquí? Bueno, estáis viendo Dices ¿Qué cosa más rara? Entrar en un restaurante ¿Qué piensas es esto? Esto no era el lado principal ¿Ah? Esto es saber de qué Esto es lo que es ¿Qué? Esto es la entrada De lo que llamamos mercaderías O de la familia Vale Pero al mismo tiempo También Como viene directamente Del parking Es hasta la salida De gente con renombre Cuando no quiere Que se le vea la prensa Salen por aquí Esta entrada La ha utilizado Cristiano Ronaldo Usa Ian Ball Y Valentín San Juan Matías, por ejemplo ¿Qué sintió amigo? Pues sabemos ¿Qué pasa? Hemos hecho alguna carrera juntos también Alguna de 100 kilómetros Otro descabezado De la cabeza de correr Otro loco parreo Madre mía Yo voy a hacer un test Muy rápido con Pela Que Pela es un tío sincero Sí Pela, a ver ¿Es verdad que Urrechu charla más que yo? Sí Sí ¿Y tienes más pinta de motivado que yo? También es verdad Joder, me vas a hundir ¿Sabes qué? Valentín, te conozco No, no, no Quieto Que aquí mando yo ahora Como en la cocina mandas tú Pero en la cámara mando yo Cuando tenga que hacer una semana de vacaciones Te dejo la cámara a ti Te pongo ahí un poquito de barba Y cuatro pelillos mal puestos en la cabeza Y te quedas tú el canal Venga, trato hecho Pero con la condición De que mis recorridos sean más cortos que los tuyos Que eres una bestia Venga Que yo puedo ser Una besticita Hecho Esto está hecho Qué fenómeno, qué fenómeno Yo ya he desayunado muy temprano He salido a correr ¿Has entrenado tú hoy ya o no? Hoy no me ha dado tiempo Porque como sé que venías He ido a la huerta A por cosas tan cotidianas Como lo que tenemos aquí en la mente ¿Para qué? Para hacerte la comida Me quedo Bueno, espérate, espérate un momento Yo estoy celoso, ¿eh? Porque antes te he visto el móvil Y he visto que llevas una foto ahí De un tío con el torso al descubierto Y digo, ya, ¿seré yo? No ¿Qué ha pasado? No hay nadie que lo está viendo, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro que no? Bueno, pues mira Yo te voy a comentar Por qué yo hago un hábito alimenticio Como es el hábito alimenticio de la zona Yo qué hay que hacer Estar sana Me cacho en la masa Entonces A mí que lo que me gusta Yo cuando veo a los buenos Es disfruto un montón Hombre, no Hombre, no animal Me cacho en la masa Haciendo Entonces a la larga instancia A ver Yo tuve una lesión Estaba hablando De caído en 10 días 10 airmans en 10 días ¿Os suena esto? Pero para esto no es nada Esto no es nada para él Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que cogí la mononucleosis Entonces Al no tener Ni un pijo de fuerza ¿Qué es lo que pasa? Que me cargué las rodillas Y me desplazó el cartílago Entonces un motoromatólogo Me dijo Uno muy bueno Muy reputado Me dijo Que no iba a poder correr en la vida Porque me había cargado el cartílago Me había cargado los meniscos La rótula rayada Todo estropea Todo estropea Ha hecho un cristo Porque esa fotografía Para intentar buscar un criterio Me fui a donde hay más cultura A larga distancia Que es lo que nos gusta Que en España Que es en Estados Unidos Entonces dices A ver En Estados Unidos Pues hay una serie de gente Que es tremendamente tal Entonces No me interesa ver Qué genética tiene Ellos tienen la suya Y yo la mía ¿Qué horas entrenas? Tú las tuyas Yo las mías Es un modo de vida Pero sí que gasolina meten Y paradójicamente Uno de ellos Que es el que tengo la fotografía Hace la edita de la zona Y dije ¿Eso qué es? Lo voy a acercar Venga Este es Dean Carnaces Una persona Que ha escrito libros Que tal Pero sobre todo Es una auténtica persona A larga distancia Me dejé a investigar Y realmente Hay una cosa que me gustó muchísimo Es que estaba escrito Por un señor Que es un bioquímico Es decir Por una persona Primero que tiene el criterio Oye Qué cosa más bonita Que en esta vida Puedas llegar a escuchar A la gente que tiene el criterio Entonces Un bioquímico Que de repente Dice en el libro En las 12 primeras páginas Me enamoró Dice Oye Que mi abuelo murió Con 48 años De un infarto al corazón Que mi padre murió Con 49 años De un infarto al corazón Por lo tanto Por lo tanto Yo en mi genética Tengo impreso A los 50 me toca Que a los 50 Que voy a cascar Entonces Estamos hablando Que él se puso Como bioquímico Se puso a investigar Él hizo una dieta Antiinflamatoria Que luego iba En un equilibrio Que era un 40% De hidrato de carbono Un 30% De proteínas Un 30% De lípidos Luego Hacía la incorporación De omega 3 Digo Vale ¿Qué es el omega 3? El encargado De compensar El omega 6 Los radicales Libres No sé Y dice Un montón de cosas Y dije Vale ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Que soy cocinero Me ha chilado más ahora Pues transformar todo esto En un plato muy sencillo También para que los amigos Puedes llegar a ver Cómo se puede llegar a transformar Un hábito alimenticio Que es cardiosaludable Y que te alarga la vida Porque es a raíz de una base De una dieta antiinflamatoria Para poder llegar a hacer Un plato rico A ver Urrecho Enséñame Todo esto que tenemos por aquí Bueno Enséñame No, no Que ya lo he visto yo Pero cuéntame Cuéntame un poquito ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una lechuga Que se llama lechuga viva La alga es la proteína más antigua Que existe Esta en concreto El wakame Es la proteína más antigua Que existe en el planeta Donde el 52% de su peso Es proteína pura Eso para un deportista Es cojonudo Pino filipino Claro Porque recupera muscularmente Es una temporada maravillosa Tenemos aquí huevo cocido Nueces Aquí más lechuga Aquí verdura Fijaros Calabacín Zanahoria Con el de Bruselas Brócoli Coliflor De todo lo que tenemos Y aquí tenemos La quinoa Quinoa Y aceite de oliva Lo que queráis ¿Cómo quiere decirlo? Y un poco de lima Y cuando hablamos con el doctor Sears Nos habló del 40-30-30 Sí Esto cómo lo aplicas tú aquí Y cómo San Juan O Pedrito O Carlitos O quien sea Lo puede aplicar En la cocina de su casa Una de las puntas Que es más graciosa Ahora de poder llegar a explicar esto Es que hidratas de carbono Es que hidratas de carbono Es todo O casi todo lo que sale de la tierra Sí Proteína es todo Lo que va andando Por encima de la tierra O por ejemplo Lo que va nadando Por el mar Y luego lo que es Es decir Los animalitos Y luego Lo que son los lípidos Es la materia grasa Que una de las más maravillosas Que tenemos Es nuestro aceite de oliva Pero que yo lo utilizo En su justa medida Tampoco mucho Y lo que sí utilizo mucho Son las nueces A mí esta materia grasa Me encanta Luego Cuatro nueces diarias Es maravilloso Porque te mantiene El equilibrio eléctrico En el cerebro Yo es que tomo Unas doce o así Unas retras nucleares El almendruco Entonces ahora Una vez que tenemos esto ¿Cómo estoy incorporando El 40-30-30? El 40% De los hidratos de carbono Y lo estoy incorporando A raíz de estas verduras Voy a retirar la hechuga De aquí Y así lo vamos viendo Todavía que cuando dices Hidratos de carbono Dices Oh, esto es que tengo que comer Pan y pasta Todos los días Eso es Pues no, no, no Mira, aquí lo que tenemos Ahora mismo Es fíjate Qué color más bonito Tenemos De una verdura Cocida maravillosa Aquí hay hidratos de carbono Vale Como la cantidad De hidratos de carbono Que tiene la verdura Es menor Que el de la pasta O el de los arroces Lo que estamos haciendo Es meter más cantidad Y de esa manera No tenemos hambre Mira, vamos a ponerle Un poquito más así Un poco de hechuga Aquí ahora metemos la clara Perfecto Con un poquito de yema Tampoco mucha Y las nueces La quinoa o quinoa Como queráis Venga, eh Así Se nos está mezclando todo Vale, ponemos un poquito De este aceite de cebollino Tipi, 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 tipi 40% de hidratos de carbono Lo hemos metido Lo hemos incorporado Con lo que son Las verduras Y las lechugas El 30% de las proteínas Lo hemos metido Con la clara del huevo Y con las algas Y luego Los lípidos El 30% de lípidos Es decir, de materia grasa Lo hemos puesto De grasas cariosaludables Como es este aceite de oliva virgen Que no ha pasado por fuego Más el aporte De unos frutos secos El segundo plato Mira Uuuh Te gusta Y aún no lo he probado Pero ya solo de... Espero que te portes bien Si no, no lo pruebas Vale, vale Venga, venga Este plato ¿Sabes para cuándo es bueno? Antes de salir a entrenar Para coger esa energía necesaria De un poquito más de recarga Hidratos de carbono ¿Qué es plato único? Más cantidad No pasa nada Que luego, por ejemplo Terminamos de entrenar Tenemos aquí otro plato Donde tiene mayor cantidad de proteína Una menú en salsa verde Con almejas y verduras Pero fíjate Que menú en salsa verde Es que no tiene nada que ver Nada que ver Es decir Hacer un hábito alimenticio No tiene por qué ser aburrido Ni ser nada malo Entonces aquí tiene más cantidad De proteína Para recuperar Después de una paliza intensa Así que este sería El menú completo Y todo ese regado Con omega 3 Me lo llevo Espera, mira Te voy a dar la mano Y luego disimuladamente Haré lo de que acabo el vídeo Tal para que la gente se piense Que le haya acabado Pero yo lo que voy Y tú, Pela, también También, también Es que lo bueno Es que hay que comerlo Así que, Valentín Encantado Te daría una... Mira Ay, qué menúmero eres Qué menúmero eres Me llevo pa' casa Oye Que de limpiar Me encargo yo ¡Ella! ¡Qué disfrutes! Tranquilo Que a 50-50 De limpiar te encargas tú Y de comer me encargo yo Como Dios Vale, Pela Tú no me grabes a mí ahora No sé por qué Pero en algo no me cuaja A ver, apetitivo, por favor Marchando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!